Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichi Ta culo en la flau rikichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JC Penny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denny Tempo no toca el flow, tal flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí, yo dale relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Debajo del sol, debajo del sol, ey Yo, 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 yo Bad Bunny Boy Boy Buh, buh, buh Diplo, uh, uh, Diplo Uh, Diplo Uh, uh, Diplo Uh